Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, hoy les voy a compartir algo épico y emocionante Ayer jugamos con suscriptores en Discord, hicimos el evento especial con Hangar X Me divertí demasiado y le quiero dar gracias a todos los que participaron, a todos ya les envié los premios para que ustedes sepan Y también a los ganadores que dejaron ID, plataforma en un video, la publicación de la comunidad Y también los que comentaron de primer lugar en los videos, también escogí bastantes primeros comentarios y ya les envié sus respectivos premios Los ganadores todos van a estar en la página pinceladagraficas.com Ojito con otra cosa, hice una comunidad en Facebook, te voy a dejar el enlace en el comentario fijado para que te unas Nada tóxico, nada negativo, lo que quiero es que la gente nueva pueda hacer preguntas sin miedo Que nadie te salga con que eres manco, con que no sabes jugar, con que ay eso, eso es comida para mi titán en el film y esas bobadas Lastimosamente en Facebook hay demasiada gente tóxica y con complejo de psicólogo y hay gente que es sumamente negativa Que inclusive hasta te insulta, ¿sí? Entonces la comunidad está abierta para todo el mundo, pero te voy a pedir que si te unes y veas cosas tóxicas Denuncien la publicación, denuncien el comentario, porque activé un bot allí que está bastante bueno en Facebook, ¿sí? Y está funcionando muy bien De verdad aquí su palita pinceladas, está feliz por todo el apoyo Hay gente que me está haciendo donaciones, mucha gente visita el canal y les agradezco mucho gente Porque lastimosamente aquí donde vivo pues están quitando demasiada la luz 12, 16 horas al día Y si me hace difícil hacer directos, de verdad que está complicado vivir así Pero bueno, hago 100% el esfuerzo de hacer videos aquí, en el otro canal, en el otro canal que tengo Y bueno, compartir con ustedes es lo que me motiva todos los días Se les queda un montón mi gente, no se les olvide suscribirse al canal y darle like al video Bueno gente, vámonos sin miedo, sin piedad Sin miedo al éxito Ah loco, este mapa es complicadito, ¿no? Te he hecho un cuento Para esconderme mejor lo puse ¿Qué tienen aquí estos manes? Me están esperando con su antisigilo, no mames, loco No, ya es que eres un saludo Eso, nada más, me quedé simplemente para analizar No, no más estamos ahí Eres tú Sí, sí, era yo, claro Uy, qué buena táctica mi equipo Ahora sí Uf, loco No, Santi, no te vayas Aquí hay dos tanques por el otro lado, ¿no? Nos jodieron con la baliza por el otro lado Por el Cerberus, hermano Cerberus Ah, basta, ¿te haces el pio ya? No, un Santi salvaje Te ayude, Santi, te ayude, te ayude Fue la espalda, Santi Salió de la nada, hermano Hola, Santi Ay No, hermano Era broma, bro, era broma Era baito Era baito No, tremenda baliza Ay, basta, basta No, encima me rompí un arma, basta Te voy a matar No, bro, qué Me agarraron odio, ¿no? Yo digo No, master, yo ni idea Yo estoy saltando como loco por las balizas Ay, loco, ese, ese Ay, loco, me matamos Hasta acá llegaste, Daniel Terrible No Eso ¿Eso es tú, master? ¿Viste mis reflejos? Sí Nah, güera, loco Ay, lástima que no tengo la webcam La apagué por lo de la luz Pero está comiquísimo, loco Esta batida está comiquísimo Ahora sí ¿Dónde estás, Santi? Ay, ese Hay alguien que tiene las portes Y la está usando bien, ¿no? ¿Y se ha ponido, loco? No, ya Me están rodeando ¿Cómo odian a mi, Loki? Eso No Amor y paz, por favor Amor y paz Buah, buenísimo Uf, todo el mundo tiene sigilo Todo el mundo tiene sigilo No mames, loco Y tú tienes al que sigilo Sí, pero me lo gasté en uno ya Ah, gracias por el dato No, ya estoy listo No, están Están posicionando bien las balizas Ahí estoy con mi Loki Uf, nos hace falta Aunque sea una balizita Aunque sea una Uy, no Uf, aquí hay alguien que tiene No me veas, no me veas Ay, ¿ese quién es? El señor Griffin No, si salgo aquí me mata Uy, llegué Uf No, ya estoy listo Ya no me queda Sino el El bicho este Que no me tengo mucha confianza Eh, Santi Te estoy viendo No, me van a matar Mátamelo, por favor No, arte salvaje Grande Alex Grande Alex Tal cual Pero ahora ¿Quién lo salva ahí? Toma Te mataré con este rayito No, 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 no No, no Qué malo Qué malo Digo, digo Me maté con rayito Adiós No, me percibo Alex Eso Eso Hola ¿Ese quién es? Touch me Que me está dando a mí Pero yo me puse una nave ahí encimito ¿A quién estabas apuntando? ¿A quién estabas apuntando? Eh No llena ahí Vamos Eh, pince Un abrazo Está afuera No No, no No, no Lo llevo a Santi Que escuché que es afuera Pero Y te espantando a mi mosquitro Sí, para acá Monstruo No Ahora sí Loco Necesitamos una Otra bariza por allá Y estamos bien Déjame decir Puedo Porque es que Como esta Esta arma tiene que Fija objetivos Nunca fijo objetivos Entra en el Sigilo Cada gato A ver Ah, loco Ahí medio le pegué No fue tan malo Las balizas Si no estoy bien Pero jodísimos Buenísimo Hay que darle un reino Ese es reino Ese es reino Pero Ya no tengo más nada Sino Quedarme aquí parado ¿Qué más? Y volar ¿Sabes? Porque si no me quedo ahí Me matan No, me matan Muere, Santi Buenísima Señor Riss Está intratable Ah, salió volando Vamos, Loco Uff Tiene Ah, tiene un escudo ahí Me jodió Me jodió con el escudo No, va a morir Señor Griffin Murió Diro, diro, diro Andá por la beliza No le hagan caso No le hagan caso Uy, está súper Casi que Casi que perdemos Pero casi que también Podemos ganar Señor Griffin Confio en ti No, no La única salvación Es que nuestros Loques aguanten Pero ya tienen poca vida Prioridad Valiza Sí Yo estoy tratando De ir por la beliza Allá al fondo Ya eco Para la beliza Tú estás ahí libre En principio Son solo dos Solo quedan dos Exacto Pero son dos loques No, hay que dejarlos ahí No No pasa nada Si Agarra la otra beliza Y creo que podemos ganar El Loki que está En la parte de abajo Debería ir por otra En vez de quedarse ahí Ya lo mataron No, no le hagan caso No le hagan caso Por el leímos Ay, loco No, y Y saltó mal Saltó mal Saltó muy alto Sí, comenzó a saltar Y ya lo mataron Ay, loco Esto es la vuelta, ¿no? No, hermano Esto es la vuelta A ver, ¿qué hay? Ah, y tienen los Butch Que son lentos Loco Y le van a hacer El footy fantástico No, yo la había ganado Estaba ganado Estaba ganado Ya, ustedes habían ganado Que locura, loco No, mira esas niñas No Ay, sí Estuvo muy buena Esa no la subas Esa no la subas Estuvo muy buena Y tú no grabaste la otra Donde yo me fui No, no Listo A ver Ah, dominio La vaina Por favor Eviten Estar De temas Que no son Respondientes Al ID En el chat De texto Listo Sí Y por favor También No me maten No me maten Se le agradecen Qué buena sugerencia Digo la misma Sí, porque llevo Llevo tiempísimo Sin usar nada Uy, el Cerberus Llevo tiempísimo Este Cerberus Es bien bonito ¿No? Tremenda La edición especial Uf, se ve hermosísimo No, y con las armas Se ve hermosísimo Con todo eso Creo que tengo Uno menos Deputado En esta ocasión Ay, bro Alguien Alguien Seguro que se le laggeó Algo así, ¿no? Ahí sí mató Ese tipo Que se lanzó ahí Ah, y ese es tú, bro No, no personal No personal Porque vi que se lanzó Y le voy a decir Esta arma que está campeando Loco Ay, loco Ay, loco Bueno, ya salió de mi lado El que faltaba Uf, loco Pero esas Estas guas ¿Cómo pegan? ¿A qué nivel está eso? A nivel 9 Claro, bueno Todo a nivel 9, ¿no? Pero pegan durísimo Ya me bajó la vida Uno ahí, bro Brutalmente Uno que se llama Señor Griffin Hay que hacerle El foco Sí A ver Uf Loco Ahí le bajé el escudo Yo El que me escuche De ese lado Pero como uno avanza así Si te despedazan El robot en segundos Y lo que tengo Es antisigilo No mames Ahí lo que toca Es usar Silver Hitman Ese Falcon Quizás pueda Puede aguantar Pero No sé si tiene piloto No, no tiene piloto No, no tiene nada ¿Verdad? No, bro Con antisigilo ¿Qué carajo vamos a hacer? Ah, bueno Que hay alguien Que nos está Echando la mano Súper Una recomendación Para mi equipo Es que se quede ahí No avance mucho Porque tenemos La baliza central Así que No, máster Máster Sin recomendaciones Por favor No, no, no A ver Mi equipo Lo que nos hace falta Es Ir por la baliza central Sin recomendaciones Por favor Ay, sí No, sí No vamos a recomendar Nada Tienes razón Vayan por la baliza central A ver Uy, no, loco Está O sea Me ha Me recuerdo La época de antes Me da miedo Somarme Porque me matan De una De una Loco De una Ay, casi mató Allá Casi Ay, lo maté Me la vamos matando Me da miedo Loco O sea Da miedo Somarse ahí Esto es lentísimo Encima, ¿no? Pobre Santi Loco Está Ojo, ojo Que aquí Se asomó Hay que hablar Hay que hablar Hay que hablar Sin ayuda No, pobre No Este man Se lanzó bien En Silver Hitman No mames Loco Lo hizo bien Tú sabes Que estoy sintiendo No sé si son cosas mías ¿No? Hice Hice dos kills Pero yo no veo Drone Y la velocidad Aumentó De mi Sí O sea Para que se me ven Con velocidad aumentada No soy yo Hackeando Sentí que estaba Sí, no Se lo digo Sentí que estaba Estaba Con más velocidad No sé por qué Yo no le veo Drone ni nada Bueno, está divertido Este es como El sueño De los De los Camper ¿No? Se chuncuense No Uy, espera Trae la pared Cosa Va a ayudar Va a ayudar Allá abajo A ver si mató a alguien No hice nada Loco De daño ¿Por qué? Pues los escudos Debe ser Muy buena jugada Por parte del Knight Y alguien se filtró Por el otro lado Bueno, ahí hay Un pocotón de gente ¿No? Sí, el único Que aguanta Es el Falcon Este El único Que está fuerte Es el Falcon Es el único Uy, eras tú Lo siento Sí, sí Por favor Recuerden Compartir Nave Consejitos Por ahí No, yo no tengo Nada de nada Es más, salté Y no sé por qué El mulo Este Saltó la muerte Yo pensé Yo pensé Que saltó Hacia adelante Y saltó Facia arriba No mames Loco Está pasado Del switch A ver Si alguien Tiene sanación Sería el momento Perfecto De compartirlo Aquí salto Y me mata Acabo de Acelerar Que me comentaste Hace un rato Ah, ves que no es paja Acelera Y casi que uno se cae ¿Verdad? Sí Pero es En las rampas Nada más Exacto Pero se siente bien Se siente bien Bien acelerado O sea No es Mira Alexaito Por la derecha Bro Te van a partir No es que ya me partió Este casi me mata ¿Ese quién era? Daemon ¿No? Daemon Dios mío Daemon ¿Pero qué pasa? Loco A ver Necesito que alguien Me sane Loco Pero todavía Nelly Comparte una navecita Estoy aquí Escondido Ahí Apretando las nalgas Y nada Loco No pasa El milagro No No llega ya Está muy lejos Ok Necesitamos Que ocupara el medio Pero si yo Tuviese algo de vida Extra Tuviese hacer algo Pero no Loco A ver A ver Listo Listo Ahí me lanzaban Una nave Perfecto Bro Ok Uff Sí me maté Está difícil Está difícil Pero yo voy a avanzar Bro Por la Tengo una nave Tengo una nave Listo Listo La nave Ay no La lancé ahí Me mataron No estaba listo Yo estaba más muerto que vivo Uff Sí no Yo me acuerdo De la época Que uno tenía que jugar Así con ese miedo De que si te asomabas Te partían De una vez Está chido Está chido Yo creo que ya me regalé ¿Ese quién es? No Ese es Deimos Se lanzó una nave Déjame decir Si yo puedo ayudar Luego este Uff Alguien mató a Deimos Y no fui yo Lo partió Yo creo que esta partida Ya está decidido Sí yo creo que Yo digo Nos quitábamos Una baliza ¿No? No La recuperamos Ya Vamos a ver Vemos a LL avanzando Por derecho Al Inet Le voy a dar apoyo Al Inet A ver si Podemos hacer algo Nosotros por aquí Con Al Inet Listo Al Inet Ahí te estoy dando Salvación Al Inet Por si te quieres Arriesgar Y suprimiendo A todo el mundo También El Loki El Loki Se lanzó Se lanzó Bien Este dicho Tiene antes sigila ¿No? Bien 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 Aquí estamos Bien Y ese Loki Como pega ¿No? Hecho del Hecho del loco Pega bastante ¿No? Pega bastante Hecho del loco Pega bastante Ese Loki ¿Quién es ese? Ah aquí llegó alguien ¿Quién es ese man Que llegó aquí? Al Inet Vienen dos Dos Por el lado Del otro ¿No? Por si Lo quieres matar Los de mi equipo Recuerden ahora Lancen todos los robots Ya Ya nada Me importa Ya Ya perdimos Vamos a ver Uy Loco Que de último Dando Mochilector Cazabots Cazabots ¿Quién es ese? Ese es el que necesito aquí Acaba de cazar a usted 24 25 A 27 30 29 31 32